¿Ese ramo es para mí? Eh... no. Es para tu padre. No me digas que tu padre es más de claveles. Mira que he estado un buen rato pensando qué traerle. Lo cierto es que desconozco las preferencias de mi padre sobre flores. Si es que las tiene. Pues vaya. Bueno, quizá tenga más suerte con... con Soledad. Están por aquí. ¿Soledad? ¿Soledad? Para. Claro que son para ti. Me mimas en exceso. Eres tan detallista. Aunque también demasiado bromista. Yo sin embargo creo que lo soy poco. Bromista digo. Eh... ¿Querías verme? Por tu tono parecía urgente. Sí. Hay algo que debo contarte. Siéntate. Te lo ruego. ¿Va todo bien? ¿Ha ocurrido algo grave? No. En todo caso sucedió hace tiempo. Anabel. Estoy decidido a preocuparme por nuestro futuro. No por el pasado. Lo que temo es que mi futuro se vea afectado siempre por algo que ocurrió en el pasado. No te comprendo. Miguel... No fui del todo clara cuando te hablé de mi ruptura con Aurelio Quesada. Insisto. Eso es cosa del pasado. No quiero saber nada más. Pero sí que debes oírlo de mi propia voz. Cuando te dije que rompí con él en el último momento, no podía haber sido más exacta. ¿Qué quieres decir? Dejé a Aurelio esperándome al pie del altar. Rodeado de miembros de la alta sociedad mexicana mientras yo huía de la hacienda de los Quesada al galope. ¿Os iréis a casar? Por favor. Gracias por ver el video.